Nos encontramos en el Pozo Artesano de la Chara, donde el otro día hubo una manifestación de gente que se ha enterado de que hace seis meses, en junio de 2022, se aprobó hacer una preparación al acuífero que nutre, surte este manancial para hacer una planta embotelladora de agua. El pasado domingo 2 de abril, cientos de vecinos de Castro Calvón y de todo el Valle de la Valdería se reunieron en una manifestación en contra de la planta embotelladora de agua, que se han enterado esta última semana de que se va a construir en el pueblo, aunque la decisión estaba tomada hace medio año. El pueblo está muy cabreado porque no se han enterado de esta decisión y está dividido, aunque hay gente que está a favor de la planta embotelladora de agua, muchos otros vecinos están en contra de que se ubique aquí una embotelladora porque dicen que sería llevarse uno de los pocos recursos naturales que tiene este pueblo para enriquecerse a alguien que no es de aquí y que podría dejarnos sin agua. Esto mismo es lo que piensan muchos vecinos de la localidad que se han establecido en una plataforma para proteger el bien común, el recurso natural hídrico, el agua del Eria. Mientras el alcalde de Castro Calvón piensa que el agua no va a faltar y que es un tema de confederación ajeno al ayuntamiento, muchos piensan que tiene la culpa. De hecho, en octubre el ayuntamiento ya dijo saber lo de la prospección de agua, pero el alcalde ha manifestado que no tenía el ayuntamiento la obligación de informar a los vecinos. Emilio García, La Bañeza Hoy Televisión, desde el Pozo de la Chana, en Castro Calvón. ¡Aplauden de la Chana senatora, en Pfizer! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo, dale un like